¡Yon! ¡Puntos, Wuhan! ¡Yon! ¡Puntos, Wuhan! ¡Beliz, no! ¡Yon! ¡Puntos, Wuhan! ¡Beliz! ¡Puntos, Pula! ¡Oh! ¡Puntos, Pula! ¡Puntos, Pula! ¡Abang nalang! ¡Walang Puntos! ¡Puntos! ¡Ok, backs out na! ¡Pucks out mo na! ¡Puntos, Wuhan! ¡Beliz! ¡Pinto! ¡Hato, Panalo! ¡Bulha! ¡Para sa punggang labanan! ¡Puntos, Pula! ¡Purtst round winners, Blue! ¡Dulawang labanan! ¡Dulawang! ¡Gyoon! ¡Una Puntos, Pula! ¡Yoon! ¡Puntos, Pula! ¡Dais! ¡Bak! ¡Puntos, Pula! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!